¡Se los entrego de nuevo! ¡Lope y Oñate! Las mujeres, los hermosas son bonitas Las mujeres, no hay amor, no hay alegría Ellas llegan y se ponen lo que sea Y en el gato, que todo esto lo desea Se ponen una mini balda, para la risa, lo que sea Y se ponen una chino sexy, que forman las pilas de la Y se ponen un hijo de Oñate, que en lo que se va para adelante Ponen un hijo de Oñate, que en lo que se va para adelante Ponen un hijo de Oñate, que en lo que se va para adelante Los solitos de amor Pegate a la sabrosura Que este río es la locura Al marito con surfito Que esto comparte un botito Pegate a la sabrosura Que este río es la locura Al marito con surfito Que esto comparte un botito Las mujeres, las mujeres, las mujeres Las mujeres son bonitas de verdad, las mujeres son bonitas de verdad. Y mujeres lindas, las que tiene el alcalde Javier Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Hasta el lunes! ¡Arriba!